Muy buenas a todos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a traer un vídeo un tanto especial porque vamos a volvernos a pasar el juego de Lost Timber pero esta vez coleccionando todos los coleccionables que nos podamos encontrar ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el prólogo, vamos a ir capítulo a capítulo esta vez vamos a empezar por el prólogo y a encontrar todas las setas y todos los amuletos que nos vayamos encontrando El primer amuleto que nosotros nos vamos a encontrar es precisamente el medallón de Kalani que se encuentra en la cueva, que tenemos que ayudar a nuestro alma guía el amuleto ¿Puedes abrirlo? Oh, gracias Déjame ver, no he leído el escritor de Yanren en años años ¿Qué dice esto? Kalani? No, eso no fue mi nombre tal vez que esto no es mi cuerpo, después de todo pero yo recuerdo ese nombre ¿Qué? Es tú el amuleto Es que es Kalani ¿Qué? ¿Qué? ¿Es tú? Es hora de alcanzar el momento que te preces por Algo hay que descargar Esta yrics Esa La granja Debo Con su ayuda. Dejamos que te ayuden en tu camino. Wulf, ¿es que tú? ¿Eres Kalani en una vida former? Pero eso tiene que decir... que estabas abandonado de la ciudad de la luz. Eres el ember perdido. Quizás puedo ayudarte a llegar a la ciudad de la luz si me ayudaste. Un espíritu real y un ember perdido, lado por lado. Bueno, pues precisamente la... ¿Llamar al compañero o nada? Llamar al compañero. Venga. Pero estoy seguro que juntos podemos descubrir el camino. Vale, pues el medallón es el primer amuleto, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos aquí, nos vamos a los amuletos, ya hemos conseguido el primer. Bien. Los amuletos ya lo hemos conseguido absolutamente todo. Era lo único que nosotros teníamos que encontrar aquí en el prólogo, ¿de acuerdo? Y ahora solamente faltan un par de setas. Ok. We have to get you a crop. What's happening? Wulf? How did you do that? No. No, 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 no. Ve, por aquí en el nido de donde han salido. Nos metemos. Y... Nos encontramos con la Zeta. La primera Zeta. We have to find out more about you. Come on then. Y la segunda Zeta. Esta sí está bien a la vista. La primera sí está más escondida, pero esta... ¡Ah! Me he equivocado. Ahí, la segunda Zeta. Y ya está. Y ya está. Con esto... Con las dos Zetas y con el amuleto ya hemos terminado de todo lo que teníamos que coleccionar en el prólogo, ¿vale? Entonces, ya luego nos veremos, pues, en el capítulo número uno, en la de luz y oscuridad. Pues con más... Ahí si hay más chicha, ahí hay más vídeos, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Lo que estamos viendo... ...y así es lo que tenemos que ver.